Objetos y normas de prevención para convivir con ellos en cualquier viaje a un destino exótico. Remedios anti-mosquitos. Hola amigos de Un Turista Viajero. Hoy un nuevo vídeo de la serie El Guardián de los Caminos. Remedios anti-mosquitos. Normas de prevención y objetos que nos pueden ayudar para mitigar el efecto de las picaduras de ese compañero insoportable de viaje a destinos exóticos. Los mosquitos. Los mosquitos. Remedios el peor compañero de viaje, pero inevitable en cualquier destino exótico, ya sea de Asia o Sudamérica. ¿Qué podéis hacer para intentar minimizar el riesgo de las picaduras de mosquitos? Mejor llevar ropa de manga larga. Lógicamente en algunos destinos será imposible por el calor, pero ropa transpirable, camisas de manga larga transpirable o bermuda con pata ampliable nos pueden intentar minimizar la extensión corporal que puede verse afectada por picaduras. Os recomiendo camisas remangables, que son igual de frescas que las de manga corta, y pantalones de recortables para caminatas en zonas pantanosas. Segundo, evitar charcos de agua, allá donde hay un charco de agua, se multiplica la posibilidad de anidación de las larvas de mosquitos. Tercero, no llevar colores llamativos, sobre todo amarillo y rojo. Mejor llevar colores neutros. Cuarto, no llevar perfume excesivamente oloroso. Supuestamente pueden atraerlo. Y quinto, lógicamente no vamos a dejar de salir de la habitación del hotel por el hecho de que haya presencia de mosquitos, pero tenemos que convivir con ello. Si minimizamos la posibilidad de el aumento de picaduras, sobrellevaremos mejor el viaje. En la habitación del hotel, lo mejor es poner el aire acondicionado y ventilador, si es que disponéis de él. Pomadas, ungüentos y medicamentos que nos pueden ayudar a prevenir antes de la picadura. A actuar después de la picadura y en caso de emergencia médica, medicación que debéis llevar por si no tenéis acceso fácil a unos servicios sanitarios. Empezamos con objetos y sustancias para prevenir la picadura. Estos son los parches de citronela. Los descubrí hace tiempo en Asia y desde hace unos años se comercializan en España. Son muy fáciles de llevar, no pesan nada. Se coloca uno, se rasca y tiene una duración de 8-10 horas. Podéis poneros 2, 3, 4 en las prendas superiores, tanto como las inferiores. Esto debéis siempre con vosotros. Es mejor combinar diferentes mecanismos de acción, porque uno solo es posible que no cubra a todos los mosquitos. Esto es citronela, que existe en diferentes formatos. En parche. En pulsera. Muy cómoda. De colocar. Con una ficha. Y suele durar 8 o 12 horas. También los podéis poner una en la muñeca y otra en los tobillos. No es recomendable llevar más de dos. Esto es facilísimo. Y también en spray. Esto lo recomiendo sobre todo para la noche, impregnar la superficie de la cama o la mesita de noche en la habitación de hotel. También lo podéis poner sobre el cuerpo. Citronela en aerosol spray. Otro repelente muy conocido por cualquier viajero es el REVEC. Extra fuerte. Esto es fundamental. Podéis combinarlo con la citronela. Es una sustancia diferente con diferente mecanismo de acción. El REVEC lleva... Voy a leerlo porque es un poco difícil. Dietil N-Toluamida al 50%. ¿Qué es esto? Pues es la sustancia más eficaz para evitar la picadura de mosquitos. ¿Qué ocurre? Que en España está legalizado a una concentración. En otros países se comercializa el D-E-E-T a más alta concentración. Es más eficaz, pero también puede producir manchas en la piel. Así que no se puede abusar en demasía de cualquier repelente que lleve D-E-E-T. Otro tipo de repelente lleva otras sustancias. En cualquier farmacia podéis encontrar de diferentes marcas. Puede ser combinable con el que lleve D-E-E-T. Sustancias y pomadas en caso de picadura. Primero. El archiconocido afterbite, que no es más que amoníaco. Sí, como lo veis, amoníaco que está presente en nuestra orina. Superfica. Huele un poco mal, pero es superfica. Como alternativa al afterbite, existen diferentes cremas que supuestamente alivian, pero no bajan la inflamación. Tenemos el Bepantol, tenemos la talquistina y tenemos cualquiera que lleve antihistamínico. Y, como tercera opción, el más eficaz para bajar la inflamación es cualquier pomada que lleve cortisona. Ahora, han comercializado una especie de tiritas con esa sustancia que se colocan en la piel y, además, evitan el rascado. Muy eficaces, sobre todo, para niños. Y, por último, dos medicamentos que debéis portar para picaduras excesivas o muy numerosas que requieran de asistencia médica y no tengáis posibilidad o acceso en un corto espacio de tiempo. Cortisona, como el de cortín o el urbasón, y un antihistamínico, como el polaramine o evastel. Yo os recomiendo que lo llevéis porque os puede valer para muchísimas situaciones. Estamos en una excursión, haciendo trekking y, de repente, nos pican 30 o 40 mosquitos y lo vais a pasar muy mal. Y, si no tenéis posibilidad de acceso a un servicio de emergencia, si lleváis cortisona y polaramine, salvaréis una situación comprometida. Para reacciones alérgicas o anafilasias de gente que sepa que sea susceptible, aunque esto ocurre con picaduras de avispa y abejorro, más que con picaduras de mosquitos, deberíais llevar la adrenalina portable recita por el médico. Y nada más. Los mosquitos serán nuestros mejores aliados. No existe manera de eliminar por completo el riesgo, pero siguiendo unos consejos y llevando las sustancias adecuadas, sobrellevaremos el viaje. Y es todo por hoy. Remedios anti-mosquitos de un turista viajero. Con el guardián de los caminos, nunca caminarás solo. Viajad, viajad, malditos. Viajad, 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 viajad.